Desde el miércoles, el Ayuntamiento de Calamocha está suministrando a los establecimientos de alimentación mascarillas confeccionadas por los voluntarios para que las pongan a disposición de los clientes. El objetivo es que estos las usen durante su compra y así contribuyan a evitar contagios. Hemos repartido 800 dentro de diferentes supermercados y tiendas y seguiremos en ello. Decir que luego ya una vez allí también utilicen guantes, los guantes que tengan. Bien los supermercados o si no, que tienen que llevar cada uno de ellos. Vamos a colaborar todos para que cuando cojamos la fruta sepamos que está en buenas condiciones. Cuando de esta forma vayamos a por una lata de atún o compremos unos litros de leche, sepamos que esos litros de leche están en condiciones, que nadie ha estornudado encima de él. Yo lo que pido es, vuelvo a repetir, que todos los calamos chinos y calamos chinas, que todos los que nos visitan, desde los diferentes supermercados, tiendas, canicerías, etcétera, etcétera, se les ofrezca y se les obligue a ponerse la mascarilla. En estos días también se ha publicado una resolución de alcaldía en la que se reorganizan los servicios tras las últimas restricciones dictadas por el Gobierno Central. Se mantienen como básicos esenciales la policía local, el suministro y mantenimiento de agua y alumbrado público, la limpieza y la desinfección de vías y edificios públicos y los servicios funerarios y de cementerio, entre otros. En cuanto al personal administrativo, aunque el Ayuntamiento esté cerrado y la atención al público se esté gestionando por vía telemática, se mantienen dos personas presenciales y se facilita el teletrabajo para el resto. Y del personal de la Brigada, parte trabajará de manera individual para prestar los servicios esenciales y quienes no lo hagan obtendrán un permiso retribuido y deberán devolver las horas posteriormente.